vamos a darle las buenas tardes a los amigos televidentes de Fiebre Deportiva agradecer de manera sincera la audiencia que tenemos en cada tarde el favor de la sintonía de cada uno de los amigos que están conectados a través del canal 10 de Telenor aquellos que lo están haciendo también por la página web Telenor.com.do por Fiebre Deportiva.com y además por nuestro canal de YouTube de manera directa en el canal de YouTube tiene la oportunidad de ver lo que en las pausas el canal no puede ver porque está enlazado con nosotros así que gracias a los muchachos por supuesto y a la producción del programa Riquel, mi bienvenido, saludos, ¿cómo te sientes hoy? Buenas tardes Junior, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Telenor como tú mencionabas y también a través de nuestra página de YouTube Junior Matríguez que también hemos estado por ahí día tras día bien gracias a Dios agradeciendo a todo poderoso que nos da un día más y que contamos con salud necesaria para poder estar aquí compartiendo contigo y llevándoles a nuestros amigos todas las informaciones que todo lo que concierne al mundo maravilloso de los deportes Muchísimas gracias, yo también saludo con ese mismo cariño a la gente y bueno pues vamos a entrar de inmediato con el contenido que tenemos preparado para hoy en nuestro programa y es comenzar hablando de Nelson Cruz que ha mantenido un ritmo, un tren de entrenamientos inusual ver a un pelotero entrenar de la manera que lo está haciendo Nelson con la intensidad que lo está haciendo Nelson pues para mí es algo que no es común ver a Nelson Cruz trabajando dos veces al día en ocasiones incluso Nelson ha sido tomado como ejemplo Riquelmi, amigos televidentes por cadenas internacionales como MLB, lasmayores.com por la vida béisbol que son páginas internacionales que son medios internacionales y que quieren ver cómo él entrena porque es difícil encontrar a una persona que va rumbo a sus 40 años que tenga ese tren de entrenamientos ¿por qué lo hace? Nelson explicó en este programa hace prácticamente dos semanas que él estaba tratando de mantener su cuerpo en las mejores condiciones posibles sin tener en cuenta cuándo se va a comenzar la temporada más bien pensando en que el día que se tome la decisión de comenzar otra vez reanudar las acciones en Spring Training en este caso me imagino que unos 15 días él va a estar listo sin ningún problema para hacerlo Sí, eso es correcto y tú sabes qué pasa también Junior que muchas veces los fanáticos solamente ven los resultados en el terreno de juego un ejemplo, Nelson viene de batear más de 300 la temporada pasada y dar más de 40 cuadrangulares pero muchas veces no vemos el esfuerzo que hay detrás de todo esto de los números de cuánto batió y eso es lo que pasa con el mismo Nelson como tú acabas de mencionar un jugador que lleva para 40 años el próximo me parece que es el próximo primero de julio y bueno, para menos que esté consiguiendo esos resultados a esta edad acumulando una serie de temporadas una tras otra bateando más de 500 más de 300 conectando entre 40 37 cuadrangulares y eso no es casualidad todo eso es fruto de un esfuerzo que se hace como el que ya ha estado él a pesar de que no tenemos todavía la fecha y la fecha es vital para iniciar la temporada Nelson también decía que mientras la edad avanza él necesita hacer más gimnasio o sea mantener el cuerpo en mejores condiciones con más esfuerzo porque cuando usted está joven no necesita tanto del gimnasio y eso lo explicaba él de manera muy clara en este programa Nelson Ramón que además viene de su mejor temporada yo también lo ratifico batear sobre 300 más de 100 remolcadas de nuevo más de 40 ahorrones yo creo que lo de Nelson te digo es impresionante porque a sus 39 años ha tenido su mejor temporada en todas las grandes ligas ¿qué te parece si hablamos también del potro Hansel Alberto que expresó que desde que tiene uso de razón él es un fanático de los gigantes del Cibao que se convirtió en jugador y realizó un sueño cuando lo logró y que quiere al finalizar sus años como pelotero a él le gustaría terminar en San Francisco de Macorís importantes declaraciones así es yo estuve viendo esas declaraciones que tú mencionas que hizo el potro Hansel Alberto a través de un like realizado por ti mismo a través de la página de los gigantes y bueno no es para menos un jugador que se ha identificado tanto con la ciudad de San Francisco de Macorís lo hemos visto hacerlo una y otra vez con San Francisco con su comunidad de Guisa y bueno el potro da a relucir y saca su sentimiento más profundo diciendo que él quisiera no solamente permanecer en el equipo de los gigantes del Cibao sino también retirarse con esta camiseta yo creo que eso es algo que nos debe de llenar de mucho orgullo no solamente a los francos Macorís sino también a todos los fanáticos de los gigantes del Cibao en general eso es correcto y aprovecho para recordar que el supermercado Almanzar está en las Guaranas supermercado completo con el parqueo vigilado techado además de eso tenemos todo lo que usted necesita abierto todos los días para ofrecer un buen servicio a nuestros comunitarios recuerde que estamos en las Guaranas tan nuestro como las Guaranas la ENE a esa parte del país tiene la facilidad de encontrar todo en el supermercado Almanzar también a Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos recuerde que estamos de la mano con usted adaptados a tus necesidades en este momento tan importante estamos ofreciéndote nuestra ayuda nuestro servicio como lo hemos hecho por más de 54 años nada fácil y en este momento que necesitas de nosotros pues te ofrecemos todas nuestras opciones ahí está Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos con mucho cuidado manteniendo la distancia trabajando estando fuerte para mantener tu salud que no te contagies pero estamos abiertos y siempre manteniendo con los manuales con las autoridades que tienen los colaboradores que son los de seguridad el personal de apoyo siempre diciéndole a la gente oye un poquito más atrás para que no pase nada eso se llama pensar en cada uno de ustedes pensar en los colaboradores y bueno pues recordarle también que rayoeléctricos materiales eléctricos en general recuerde que estamos para servirle en la salcedo esquina Gaspar Hernández y por supuesto ahí desde las lámparas al promayor y detalle la que usted prefiera la va a encontrar y por supuesto también el intercom con el solamente el audio o aquel que tiene el audio y el video a mí me gusta mucho ese porque uno se da cuenta quién te está buscando Riquelmi vamos a tocar el punto también que los gigantes del Cibao en el día de hoy tendremos otro live y vamos a conversar esa conversación debe ser del agrado de mucha gente porque José Ciri es uno de los peloteros favoritos de los jóvenes de los gigantes del Cibao si apenas con tres temporadas con el equipo de los gigantes se ha ganado un cariño inmenso tanto como los jóvenes como tú mencionas por su forma por su carisma y debe ser un gran atractivo José Ciri en el día de hoy en el live con los gigantes a mí me gusta porque Ciri tiene su forma igual como todo el mundo quisiera esa personalidad que uno no puede negar que agrada a veces no agrada tanto al contrario por su forma de jugar Ciri es un pelotero joven pero agresivo con muy buena defensa es un tipo brillante en el Prado Central no ha podido debutar en las grandes ligas hace apenas uno dos años tres años que fue seleccionado y ha jugado en cada oportunidad que ha tenido aquí José Ciri y él representa junto a otros jugadores como Hansel Alberto que hoy mismo pudiéramos decir que es el principal pelotero local el que juega cada año con excepción de la última temporada es el tipo Moisés Sierra es el tipo Leury García que también ha perdido un par de años pero ese pelotero que puede convertirse en una de las caras de los gigantes del Cibao muy pronto y yo creo que si él sigue jugando cada año aquí como entiendo que va a pasar porque aunque él juegue en grandes ligas posiblemente no lo haga tan rápido por tanto tiempo o sea posiblemente no lo veamos este mismo año que viene o esta misma temporada jugando temporada completa posiblemente no juegue depende todo eso facilita que el pelotero juegue en la liga dominicana y que se dé a querer con su carisma como es el que presenta José Sierra así es y un tipo también muy sincero Junior porque él se caracteriza por decir la cosa sin maquillarla así que no sería extraño escuchar alguna de sus de su cualidad en el día de hoy una de sus anécdotas no pero yo voy a estar pendiente voy a estar pendiente de José tú sabes que la pregunta de la mano yo estoy acostumbrado a eso yo voy a estar pendiente para que José tenga una bonita conversación y pueda interactuar con el público en la noche de hoy sabes que hubo un cambio de horario hemos planificado realizarlo un poco más tarde para dejarle la oportunidad a todos de que coman algo de que se se sientan cómodos que terminen todos sus quehaceres y que luego compartan con nosotros a eso de las nueve de la noche nueve de la noche hora de República Dominicana también creo que hay muchas hay muchas conversaciones vía Instagram live entre cinco de la tarde y ocho y siete y media y eso le va a permitir a más personas poder observar escuchar a José en la noche de hoy para la semana que viene tendremos un calendario de entrevistas mucho más exigente mucho más activo porque las primeras dos semanas lo hemos hecho lunes, miércoles y viernes pero es tanta la demanda y los fanáticos pidiendo peloteros y vamos a tener que la semana próxima trabajar yo creo que todos los días y posiblemente estemos incluyendo el sábado va a tener a ver mucha actividad Riquelmi Rosario miren dígame dígame señor perdón que te interrumpa eso te iba a mencionar que el equipo de los siguientes del Sibao se ha mantenido muy activo en estos días de cuarentena no solamente entreteniendo el público sino también aportando en diferentes causas que se ha necesitado como ya lo hemos visto en los pasados días que se ha hicido un aporte muy significativo a la ciudad de San Francisco y a la ciudad también de todo el país eso es correcto está con nosotros John Guzmán el pone mano que ya reporta la sintonía a través del canal de YouTube Junior Matríguez si usted está mirando el programa por el televisor como la mayoría de las personas que lo están haciendo en San Francisco en cualquiera de las zonas cercanas en Puerto Plata que está mi amigo Franklin Martínez en La Vega bueno en todas partes del país llegamos gracias a Telenor usted tome un teléfono tome una tablet tome una computadora entra a nuestro canal de YouTube accese a YouTube y luego ponga Junior Matríguez ahí estamos nosotros escríbame para nosotros saludarlos reporte su sintonía por esa vía el canal de YouTube Junior Matríguez y le vamos a saludar con mucho cariño ya el ponemano está conectado con pensaba que estaba conectado que dice Ricky yo pensaba que estaba conectado con nosotros el ponemano no el ponemano está en Wisconsin está mirando el programa por internet lo hemos invitado y vamos a tener un programa especial la semana próxima y vamos a invitarlo de nuevo a ver si él puede compartir brevemente con nosotros miren Julián Javier quien es un inmortal del deporte dominicano el fantasma como le llamaban en sus tiempos a don Julián mi amigo Julián una de las personas más sinceras tú crees que José Ciri es un tipo claro un tipo que dice las cosas claras lo de Julián es el papá de los pollitos Julián no le para a nada con eso Julián ay a Julián le gusta la cosa por el libro la cosa bien hecha dígame así debe ser te decía bueno cuando usted se ha ganado ese respeto cuando usted ha jugado grandes ligas a ese nivel cuando usted fue el mejor segunda base defensivo de su época cuando usted tiene todo eso entonces a usted hay que aguantarle todo lo que usted quiera porque usted se lo ganó entonces Julián para dar la noticia después te voy a decir otra cosa se encuentra apenado y preocupado por la situación que está ocurriendo en nuestro pueblo él es un franco macorizano que vive aquí por la gran cantidad de muertes producto de la pandemia este virus que ha estado golpeándonos fuerte en la provincia de Duarte en el país en el mundo aunque Julián se encuentra posiblemente fuera de aquí ahora con su familia Julián vive aquí tiene su casa aquí Julián y yo íbamos juntos al Ignacio tú sabías que don Julián hace más ejercicio que yo don Julián camina más que yo en la máquina y en la elíptica también hace más ejercicio que yo don Julián así como tú lo escuchas es un hombre activo sí como tú decía Juni un doliente de San Francisco de Macorís ya lo decía él que extraña caminar por la calle de su pueblo donde siempre ha vivido aquí como tú acababas de mencionar que nunca se ha ido de San Francisco de Macorís a pesar de que ha tenido ciertas posibilidades y bueno se siente muy apenado por la situación no solamente de San Francisco sino también de todo el país esta situación tan difícil que hemos estado viviendo en los últimos meses con la pandemia del COVID-19 sí Julián tiene hijos fuera hijos doctores que son muy buenos en su profesión Stanley que vive en la capital o sea él tiene opciones la que quiera pero se mantiene aquí lo que te iba a decir para terminar con el tema de don Julián es que tú sabes que yo estoy haciendo un libro yo estoy escribiendo para terminar un libro le estoy dando forma ese es un libro que está lleno de verdades porque obviamente tenemos la asesoría legal y sabemos que no podemos colocar en un libro algo que no sea real y compruebas por eso me he tardado tanto en escribirlo yo tengo más de dos años y medio que comencé la primera vez que escribí algo en ese libro en el manuscrito estoy trabajando y voy por más o menos 60 páginas pero cuando se convierte vanizado más o menos 40 y pico yo debo terminar ese libro entre 60 y 70 páginas reales por lo que me faltan algunas 25 30 más y yo tengo ahí algunas cosas anécdotas que vi que viví con Julián te adelanto Riquel mi amigo televidente que el libro no es un cachú no ese libro tiene cosas que me van a traer complicaciones va a haber mucha controversia no una preguntita de que quien es mejor quien fue mejor de David Díaz y Richo Ortega no 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 es una preguntita y la gente se está poniendo loca con eso no una tontería como esa no donde usted coge uno y ya yo te estoy hablando de que en mi libro cada página va a a revelar cosas situaciones que han pasado en el transcurso de los años y que yo lo he visto a nivel deportivo entonces yo voy a tocar algunos puntos de don Julián que aunque den risa a veces algunas porque Julián es jocoso pero son fuertes son cosas serias entonces yo voy a tocarla con el permiso de don Julián porque yo sé que Julián es mi amigo te quise decir eso para que estés pendiente de ese libro que debe salir a finales de este año o antes de la mitad del próximo porque necesito estar bien bien sólido para saque ese libro porque te repito me puede me va a traer problemas con muchísima gente claro que vamos a estar atentos usted sabe que yo soy la persona que le gusta la lectura y seremos entonces de los primeros yo tenía una yo tenía un pensamiento que cuando yo pusiera el libro en circulación lo iba a hacer esta noche y mañana viajaba a Estados Unidos y me iba a quedar para allá como como 4 o 5 años esa era mi forma pero no era por correr era para no tener que tener un problema personal porque hay gente que se va a poner bravo porque yo tengo las pruebas de todo lo que estoy escribiendo ahora bien he cambiado esa posición porque primero he decidido no irme a Estados Unidos ahora o sea es una decisión que en principio si existía ya no ya yo no tengo en la mente esa parte por lo menos por ahora y y que también me voy a quedar aquí porque el libro y no lo vamos a regalar el libro lo vamos a vender claro el libro mío yo voy a hacer varios este es el primero luego de deporte y cosas lo mejor es que ellos cuantos de los gigantes va a ser un libro lo mejor es que ellos cuantos va a ser otro libro pero este es que yo estoy escribiendo hay muchos leones hay mucha gente grande no y siempre cuando sea la verdad es justificable no no que la gente esté equivocada tiene los ojos tiene los ojos vendados así que no ve y yo solo voy a quitar el paño de la cara tú verás que sí pero bueno vamos a hablar también de el candidato presidencial de el PLD Gonzalo Castillo anunció que su aerolínea privada hoy hoy estará trayendo desde el Salvador y yo vi una imagen donde el propio Leandro Cabrera estaba informando que que ya estaba próximo a abordar la aeronave para viajar a República Dominicana felicidades a Gonzalo felicidades al país y qué bueno que Leandro y el taladro vendrán a República Dominicana por fin así es me alegro mucho también de la información ya que hace en alguna semana tú mismo la colgabas me parece que en tu cuenta de Instagram sobre Leandro pidiendo que se le ayudara que estaba por allá por el Salvador y no podía regresar al país y tú sabes Junior que en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo nosotros lo que más quisieramos es pasarlo con nuestra familia tranquilo bajo perfil en nuestro país y bueno ya como tú mencionas gracias al candidato a presidente del partido de la liberación dominicana ya estos atletas podrán regresar a su tierra natal aquí a la República Dominicana sí es lo más correcto que en este momento uno se olvide de la simpatía política y uno se concentre en mirar las cosas que están pasando por ejemplo hemos visto que aquí en la parte de San Francisco que ha sido muy golpeada ha sido todos los partidos pero el PRM ha asumido si a eso vamos ha asumido una posición increíble hemos visto como la gente se ha ido a las calles como Franklin Romero ha estado en las calles de manera directa arriesgándose hemos visto al joven propietario de Roof Jack Jackson de Jesús ¿no? ese es su nombre Jack Jackson ha estado trabajando muchísimo de hecho él fue infectado y toda su familia con el virus pero no se ha detenido hemos visto a Elvis Alberto a Master Pollo mi hermano que me siento orgulloso de ser su amigo porque lo he visto desde el primer momento lo primero fue con sus empleados diciéndole a sus empleados váyanse a casa cuando todavía no era no era obligatorio enviarlo a la casa recuerda que hubo un momento que se podía seguir trabajando y que yo que y él cerró sus dos negocios y envió a sus empleados a la casa con la comida de la semana con dinero prestado para que se fueran tranquilos y entonces cuando uno las mira y uno tiene que hablar en hechos políticos bueno pues no hablamos de política pero son los políticos que están haciendo esto uno los felicita así como felicitamos a Gonzalo que ha estado utilizando sus aeronaves para atraer atletas eso también es precioso porque los atletas necesitan estar con su familia porque primero ellos son seres humanos y después son atletas de algún deporte eso es correcto y eso te iba a mencionar precisamente mucha gente cuando uno habla de este tipo de temas piensa como que se está politizando el asunto pero como tú mencionas cuando ellos hacen cosas malas que roban que esto que lo otro la gente también lo dice entonces ahora que están haciendo cosas buenas también se puede sacar a reducir las buenas informaciones claro el propio Abinadel ha colocado como hospitales móviles como Calpa con cama y eso en varias ciudades yo no sé si aquí hasta aquí está colocado pero lo ha hecho ambulancias también ha rentado ambulancias ha facilitado cosas me parece que el gobierno por ser el el estado el el oficial ha hecho de todo todo lo que está haciendo imagínate el gobierno pero pero hablando ya en términos de estos candidatos han estado muy activos y de verdad me siento en ese aspecto más tranquilo viendo que se ha olvidado un poco la parte política aunque hay gente que todavía lo maneja por ahí pero estos candidatos están en las calles tratando de ayudar sobre todo aquí en San Francisco de Macorís por otro lado la Federación Dominicana de Vólibol aprobó hacer un censo para conocer la situación en la que se encuentran los dirigentes para que usted escuche que tienen afiliados en 32 provincias o sea ellos van a revisar cómo están todos los dirigentes de vólibol en el país sus atletas van a pasar un balance una lista un censo a este deporte que te parece excelente sí claro mantenerse al tanto de sus atletas como tú mencionas un censo que se va a hacer en el país completo no solamente en cada provincia sino también en todos los municipios que conforman a la República Dominicana para mantenerse al tanto de cómo está su condición física cómo está la de su familia me parece una excelente iniciativa por la Federación Dominicana de Vólibol sí pero tienen que tener algo muy claro por ejemplo en provincias como estas que que es la más golpeada a nivel de decesos en el país 64 muertes mal contado pero debe ser más tenemos aquí pero aquí no hay vólibol porque una cosa no nos quita la otra el hecho de que se realice esto que está perfecto el hecho de que se se dé un seguimiento directo a los dirigentes a los atletas perfecto pero aquí no se juega vólibol organizado aquí se realiza una kermes y se juntan tres equipos de la poderosa la diva no me acuerdo del otro pero básicamente siempre es lo mismo el veterano que tiene su su estructura de vólibol que va a puerto rico una vez al año y vuelve para atrás y hace un evento para el cumpleaños pero no se aquí no se practica vólibol de manera correcta entonces si cuando se realice la llamada telefónica el censo lo que tú quieras como está riquelmi rosario bueno riquelmi está pasando hambre aquí riquelmi tiene un problema de salud riquelmi no tiene qué va a hacer la federación porque no se dice ahí lo que va a hacer ahora me llama y pregunta cómo se siente riquelmi cómo se siente fulanito y cuando le diga que está mal cuál es el protocolo a seguir en ese sentido ah pues espérate no hay problema como presidente de la asociación o de la federación provincial que existía antes no sé si existe aquí ahora vamos a enviarle a san francisco de macorís tales cosas para que la entreguen a los que necesitan no estoy leyendo eso lo que estoy leyendo es que va a haber una llamada como tú estás ah porque dios te bendiga cuídate mucho quédate en tu casa entiendo que que no debe ser entiendo que debemos tú porque con una cosa te digo una y no dejo de decirte la otra está muy bien que se preocupen pero después que sepan lo que está pasando qué va a ser la federación dominicana de voleibol que a propósito el presidente de la federación por más de 24 años es un franco macorizano nacido aquí en la yaguiza alexis garcía amigo mío amigo mío creo yo que amigo mío todavía porque cuando uno habla así no es fácil pero es amigo mío alexis y que el voleibol de san francisco después que todo esto pase tú sabes muy bien que yo he tratado y he dicho y me he comprometido a que se realice un evento grande que se jueguen en los clubes que se reactiven las actividades y me he comprometido también a tener uno de los equipos en un posible torneo superior de voleibol que se realice aquí porque que nosotros no tenemos voleibol aquí lo que se juega es para recrearse no para competir así y en el estadio está José Augusto Morel todas las tardes ahí que por cierto tengo un compromiso con José Augusto cuando termine esto también me voy a acercar con él ahí dándole práctica a todo el que llega pero no hay un plan porque que no puede haber un plan si no hay estructura si así es y con eso que tú mencionas yo entiendo que si algún sentido tiene que realizar el censo debe ser que le van a brindar alguna ayuda a lo que resulte más necesitado porque de ser así entonces que sentido tiene llamar y hacer el censo si no se va beneficio ninguna ayuda hace bulto te estoy diciendo no estoy diciendo que sea el caso de este de la federación de voleibol no sé yo no tengo conocimiento si van a dar algo no mi inquietud es si la van a dar o no saberlo pero no lo puedo confirmar si no o si sí ahora si no van a dar nada y van a llamar lo que van a hacer es un espectáculo publicitario que llamaron una nota de prensa que la presidencia de la federación se comunicó con todos los municipios con toda la provincia y que está todo bien en el país eso es lo que van a decir vamos a hacer una pausa Riquelmi que te parece a nombre del Yoma Supercentro generación tras generación tu mejor decisión Yoma está en Cotui y Yoma está en San Francisco de Macorís recuerde que estamos para servirle tenemos un teléfono disponible para que usted lo utilice nos escriba por el sistema WhatsApp ese teléfono está en la página de Instagram de Yoma yo te lo voy a buscar a Riquelmi cuando regresemos de la pausa porque así como lo hice yo esta mañana que le escribí y al segundo me respondieron ya que tengo mi orden para mañana porque es hasta el mediodía desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la tarde usted le dice lo que quiere que le lleven a su casa o que usted va a pasar a buscarlo y mira te lo dan te lo dan en una funda con todo el cuidado del mundo no tienes que desmontarte no tienes que bajar el cristal de tu ventana sino el de atrás o el baúl lo que tú quieras y te resuelven eso lo hace el Yoma en Cotui y lo hace en San Francisco de Macorís Ivano cuando todo esto termine te voy a invitar a ti a Master Pollo yo te voy a invitar DM Master Pollo nuestro equipo Carlos Abdiel todos todos no voy a dejar a ninguno incluyendo al equipo técnico a los Master y al sonido vamos para allá Master Pollo si señor esa es mi casa y quiero que sea también tu casa vamos a la pausa ya regresamos con la pregunta quien fue mejor jugador miren sin complicarse nada quien fue mejor jugador no que fulano fue de esta posición no se puede comparar porque uno es un armador el otro un dos David fue armador también pero estoy hablando como jugadores olvídese de la posición eso cuando la gente no quiere responder que están nadando en la orilla que quiere quedar bien con los dos quiere quedar bien con David y con Richard no porque Richard fue una que yo que David fue muy inteligente es uno de los dos Richard Ortega o David Díaz cuál fue mejor jugador ahora si usted no lo vio jugando no se ponga topinando porque para hablar de esos dos señores de esos dos caballos usted necesitó verlo no di que que me lo contaron que no es que necesitó verlo y yo tuve la oportunidad de verlo de jugar con uno de jugar en contra del otro de ser gerente de uno de ser gerente de los dos juntos y te puedo decir que son dos monstruos cuando uno habla de baloncesto lejos de los puntos de la asistencia lejos de todo eso lejos de todo eso porque hay gente que mete 40 puntos y no sirven para nada para nada sirven no son vaquebolistas son locos viejos estos son dos vaquebolistas que todavía hay momentos que no tenemos dos vaquebolistas así después que ellos se retiraron vamos a la pausa de repente ya nada es igual no hay las filas para entrar al estadio las butacas están más que vacías aquel lugar donde tú entusiasmabas tu super equipo está pero no hay gente y de repente te preguntas ¿qué pasó? ¿cuándo esto pasará? ahí en ese justo momento te pedimos que recuerdes la primera vez que clasificamos las series regulares que vencimos y es que cada vez que tenemos un reto por delante nos encargamos de vencerlo esta vez parece grande pero no será la diferencia y es que esta pandemia nos ha quitado la paz pero nunca nos cercenará la alegría de ser dominicanos y disfrutar cada out cada home run porque no hay nada más grande que la pelota para los dominicanos nos vemos pronto porque aún queda mucha pelota por jugar el verdor el sabor yo me quedo aquí en mi tierra la belleza yo me quedo aquí en mi tierra guarana guaranita así es supermercado almanzar tan nuestro como las guaranas todo aquello que te inspira lo que te motiva lo que solo tú puedes alcanzar lo que te llena de orgullo con nuestras tarjetas visada podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto solicítala en cualquiera de nuestras sucursales asociación duarte adaptados a tus necesidades somos yo más supercentro supermercado y tiendas por departamentos donde te ofrecemos diversidad de servicios productos de la más alta calidad vegetales y frutas salidas de las tierras férdiles de nuestros campos nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes yo más supercentro es todo un concepto de economía calidad y calidez ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal el cual te garantiza tensiones personalizadas y un trato familiar porque junto a ti hacemos del yo más supercentro una gran familia yo más supercentro generación tras generación tu mejor decisión rayoeléctricos materiales eléctricos y mineral en rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación decoración intercomunicación lámparas decorativas materiales eléctricos residenciales e industriales rayoeléctricos materiales eléctricos rayoeléctricos iluminado en rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo rayoeléctricos iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de janet bulerio gerente rayoeléctricos calle salcedo esquina gaspar hernández san francisco de macorís con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468 rayoeléctricos en el grupo gabin fernández estamos trabajando para poner a tu disposición don manuel deluxe 21 confortables apartamentos tres habitaciones dos baños sala comedor cocina casebo cámara de seguridad y vigilancia 24 horas sépáralo con 1500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial llama ya al 809-588-7071 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en don manuel deluxe en la urbanización mario fernández 3 entrada a la bomba texaco javier salida santo domingo grupo gabin fernández gestiones inmobiliarias y de negocios inspirados en ti ya los deportistas cuentan con la tienda que lo tiene todo Ariel Camp tienda deportiva donde encontrarás la mayor variedad en balones de voleibol y baloncesto las últimas tendencias en calzados deportivos y las camisetas de tus estrellas favoritas contamos con los celulares de última generación a precios adaptados a tu presupuesto y un centro de reparaciones visítanos en la bienvenido fuertes duartes y la calle 6 Ariel Camp tienda deportiva DEM Master Pollo el mejor pollo al carbón del país pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas ahora con asadero liquor store y el mejor karaoke de la ciudad amplio parqueo y una segura y moderna área infantil abierto todos los días desde las 8 de la mañana atención personalizada y la presencia de sus propietarios DEM Master Pollo en Huiza carretera San Francisco en agua servicio a domicilio 809-725-5720 y en la avenida presidente Antonio Guzmán número 10 teléfono 809-725-1652 DEM Master Pollo el mejor pollo ¡Mate el pollo! vamos a cuidar nuestra familia quédate en casa cuida tu familia y a los demás desde tu casa no salga por favor quédate en tu casa el coronavirus el coronavirus lo detienes tú quédate en casa lo correcto es sobrecer por favor quédate en casa Hola familia de San Francisco para tu familia a tus seres queridos por eso al igual que mis compañeros mi recomendación es que te quedes en la casa bueno estamos de regreso Riquelmi Rosario quien les habla Junior Matriguer de inmediato nos vamos con una muy buena noticia Riquelmi más de un millón de dólares se consigue entre 50 jugadores más o menos así entre 50 jugadores de la grande liga ya habíamos conversado sobre esto hace algunos días y en este caso irán destinados tanto a los países de Estados Unidos como también Canadá y me parece que hay escuelas por los niños que han perdido clases por el asunto de la pandemia es un buen dinero no deja de ser importante cuando la gente escucha pelotero de grandes ligas de una vez hace mención a que debe ser mucho dinero y no es así yo creo que reunir un millón de dólares en este momento donde la economía va a tener un golpe muy fuerte ya lo está teniendo ahora mismo me escribe un doctor amigo muy amigo mío Jerry Sánchez que tiene un préstamo a un 15% anual y que ahora están prestando a un 8% porque la cosa se puso más difícil y él dice pero y qué hago será coger otro préstamo a un 8% y pagar el que tengo porque ahora tengo un préstamo más barato que el que ya yo tomé y es difícil la economía se va a poner complicada Justin Berlander el lanzador estelar uno de los estelares de Houston sobre todo ahora que no está Gary Cole ha vuelto a realizar lanzamiento como parte de su proceso de recuperación tú sabes que Berlander ha estado hablando muchísimo en esta pausa de cuarentena hablando mucho en las redes sociales y le han dado su candela no lo han perdonado sobre todo hablándole del palo que le dio Juan Soto en la serie mundial pero es que él o sea él estaba caliente hasta antes de la cuarentena por el asunto de los astros y eso no y él en lo particular había dado entrevistas el año pasado donde castigaba a los que habían utilizado esteroides y él lo llamaba tramposos entonces luego que se descubre el tema del robo de seña él no encuentra donde meterse porque él es parte de una organización que ha sido castigada y sancionada por robar seña que para mí es peor eso que el mismo hecho de utilizar esteroides bueno así es porque si un ejemplo nos vamos al uso de esteroides estamos hablando de que lo haría un jugador en específico pero ya en el caso de robo de señas es algo una conspiración por así decirlo de un equipo completo y lo más difícil en el juego de béisbol es adivinar el picheo es anticipar es saber lo que viene si usted sabe lo que va a tener el lanzador ahí no hay manera de que quede vivo no hay forma porque usted es un pelotero de grandes ligas que va a hacer ajustes y lo va a hacer a sabienda de lo que le van a lanzar o sea eso es una cosa que eso es difícil por eso vemos tanta gente tantos peloteros molestos porque eso es difícil tú sabes todos los lanzadores que le dieron muchísimas tablas que están molestos miren la NBA se asocia con Microsoft para nueva plataforma con inteligencia artificial con este acuerdo la verdad el gigante tecnológico del mundo Microsoft se convertirá a partir de la temporada 2021 en el socio oficial de inteligencia artificial de la NBA se están buscando formas de dinamizar más el juego la NBA siempre va adelante que cualquier otro deporte profesional de los Estados Unidos así es y una prueba de eso Junior es que como tú decías hace parece una semana que la NBA es la página más seguida a través de Instagram mucho más que la más de 50 millones así es le lleva mucho a la página de la grande liga si esto también es producto de eso el mercadeo 45 millones de diferencia tienen ellos 5 millones y algo grandes liga 50 millones de la NBA o sea es algo es una cosa es un 10% apenas de la capacidad total que tiene la NBA así es increíble el mercadeo se maneja muy bien en esa parte aunque en pelota hay más cuartos que en el banco central ya tú sabes yo no sé si hay mucho dinero ¿cuál de los dos jugadores tú viste jugar Richard Ortega o Benji o David Díaz yo vi a Richard es más de o sea lo vi por así decirlo muy poco que no no recuerdo muy bien por mi edad que en ese tiempo no seguía de lleno el balonceto que apenas unos 10 11 años pero con Richard sí tuve la oportunidad de verlo ya también en sus últimas temporadas con el equipo de los bueno entonces tú no me podrás decir cuál sería tu favorito o cuál sería tu elección en el momento de escoger al mejor de los dos yo voy a permitir que la gente que está mirando el programa pueda hacerlo tenga la oportunidad también de hacer su de votar escoger uno en nuestra página de Instagram Junior Matriye usted en el último post que tenemos es ese precisamente hay una foto con los dos una imagen con las dos fotos y usted va a decirme cuál de los dos no me diga que son jugadores diferentes no son jugadores diferentes no me diga que uno es extraterrestre y el otro nació en Júpiter no me diga eso porque nacieron aquí los dos no me diga que uno jugó en que se yo adónde los dos jugaron en el mismo sitio fueron selección del país jugaron en Santiago jugaron en la capital jugaron en San Francisco ganaron en todos lados escoja uno no me diga que si yo fuera gerente escojo el que necesite porque si tengo un armador cojo a la bici tengo no me hable de eso que yo no estoy preguntando yo estoy diciendo que usted es gerente yo no le estoy diciendo que usted es un gerente yo le estoy preguntando cuál de los dos fue mejor basquetbolista eso es difícil de entender eso no es difícil no me hable que uno la metía más que el otro porque si a eso vamos Richard mejoró su tiro ya cuando era mayor un hombre señor mayor estamos hablando de jugadores de baloncesto que los dos lo fueron a un alto nivel cuál usted eso es todo tú sabes que mucha gente dice que no se puede comparar porque son de posiciones distintas pero si a eso vamos diario vemos muchísimas comparaciones en la NBA y a través también de páginas mujeres conocidas que comparan jugadores sin importar las acciones déjame buscarte algo espera la comparación más famosa del mundo de los deportes la más famosa es Jordan y Lebron o no te suena esa lo primero es que Jordan y Lebron son de épocas diferentes que lo hacen más difícil ahí lo hace más difícil porque es posible que tú viste uno y no viste el otro para yo escoger uno es más difícil pero las estadísticas los números las cosas están ahí ahora no es descabellado escoger uno de los dos escucha esto señor Riquelmi Rosario le preguntan a Alberto Pujols que lo que es pelotero que es pelotero una comparación que todo el mundo la hace a diario Jordan y Lebron escuchen sus palabras no me interesa la a quien él escogió eso no es lo que yo quiero hasta los chinos de Bornao que vieron jugando a Michael Jordan no lo comparan los pacos de ahora lo que tiene Twitter ahora Instagram y Lebron pero que no vio a Michael Jordan no puede estar opinando y nos quedamos que Lebron es el mejor jugador de esta época y sin duda eso que yo cuento que fulanito que Kevin Durant Lebron ahora no es la respuesta porque ya te dije entonces que vio baloncesto sabe que eso no se compara pero escucha él responde no sale el documental de la carrera de Michael que se va a reparar de esta manera mira eso es Pujol que lo que es pelotero a Pujol le preguntaron quien fue mejor Jordan o Lebron y él está diciendo bueno Lebron es mi amigo pero lo de Jordan era increíble él no le está diciendo no porque ellos fueron jugadores que no era de la misma posición que no jugaron juntos que uno era de que ellos que nada responda pregunta y respuesta punto y se acabó usted coge lo que usted quiera aquí hay una moneda de 100 pesos y aquí hay una de 1000 coja una usted me va a decir a mi pero que no son del mismo color y que ellos que usted va a coger la de 1000 no nos hagamos los pendejos entonces escoja cual de los dos y hágalo en nuestra red social de Instagram o de Twitter está colocada está la pregunta está en el aire no así estamos hablando de jugadores del mismo deporte y uno que como tú decías no es una pregunta de cabellada a pesar de que sean de posiciones diferentes a pesar de que sean de época diferentes pero estamos hablando del mismo deporte de la misma rama o sea no es algo del otro mundo dos tipos que se enfrentaban a cada rato y dos tipos que ya tú sabes por todos los lados mira quién quiere llegar al programa en esta última etapa del mismo tenemos una solicitud y qué fue pues se me mandó de Jeffrey Castillo se me fue Jeffrey y vamos a darle acceso a Jeffrey tú sabes que Jeffrey era del Duarte Jeffrey era un fanático del Duarte normalmente hay fanáticos que van a escoger de acuerdo a su preferencia personal que no o sea al gusto personal la pregunta no es cuál jugador te gusta más o cuál es tu preferido no 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 la pregunta es cuál fue mejor jugador y ahí usted se quita la ropa de fanático y coloca los dos jugadores y bueno yo cojo este lo que eran del Duarte no querían saber de Anderson antes para mencionar otro buen jugador lo que eran de San Martín no querían saber de David eso era normal pero reconocían el valor que tenía el otro lo que eran de otro equipo Bravo con Benji tú viste jugando a Benji tú no lo viste jugando a Benji no lo viste tú te perdiste de la mejor época del baloncesto Franco Macorizano te la perdiste porque hay una antes que esa que es superior pero yo no la pude ver tanto yo no pude ver tanto a Ricardo yo lo vi pero no tanto como vi a la otra a Ricardo Ramón veía a Tony Marte como nativo veía jugando al helicóptero a Costa que otro otro fenómeno a Martín Lajara a Chemenito García esos jugadores que eran de otra pero luego los de Richard Anderson Boquepeje David Díaz Ángelo Fernández eso era otra cosa después apareció a Neudi Morel que se metió en ese paquete y se quedó por mucho tiempo ahí había un joven llamado Giovanni Rojas que se fue temprano pero era un buen jugador había uno que me lo mencionaba Gregory hace poco era Ken Junior Tejada me parece tenía todas las expectativas de un gran jugador un tipo que dirige habla bien con elegancia bueno y se quedó hoy por cierto Ken Junior es un un siervo del señor es un hombre que se ha congregado a Cristo de muchísimos años o sea no tuvimos un buen baloncetista pero en el paquete anterior también estaba Vigilito Vázquez si estaba ahí en el paquete Chencho Pablo Rodríguez pero la época donde era David Anderson Acanastazo Wilkins Richard Benji otra cosa eso era otra cosa así es con eso que tú mencionas yo lamento haberme perdido esas épocas porque como tú estabas mencionando época dorada prácticamente donde el baloncesto de San Francisco de Macorís era uno de los más solicitados a nivel nacional bueno yo te puedo decir que no es porque nosotros queremos echarle vaina a la nueva generación es que no están trabajando es que los clubes no estamos trabajando para conseguir atletas no pero estamos andando a práctica un día nosotros por ejemplo hoy practicamos es que no hay una academia como la que tenía Fabio Rojas antes que todos los días a las dos de la tarde había que ir al pabellón a trabajar todos los días no importa de qué club usted era y yo tengo tiempo y tú me has escuchado diciendo que vamos a formar esa academia de nuevo esa escuela profesional de nuevo y que la sustentamos económicamente entre 10 gente y lo hacemos yo soy uno de los 10 a que aparece el baquebolista claro que van a aparecer pero los entrenadores no quieren dar práctica no todos no todos no estoy hablando de todos estoy hablando de algunos casos si no se le paga un billete que hay que pagarle hay que pagarle pero si no se le paga un billete nadie va a dar práctica el baquebolista tú le dices que a las 7 de la mañana y llega a las 9 no llega a las 7 tú le dices que tiene que hacer los 1500 tiros que hace Gerardo suero por la mañana y te dicen que no que están cansados o que cogen un celular que tienen que hacer algo entonces ¿qué vamos a hacer? si no quieren trabajar ¿tú crees que vamos a sacar 5 Anderson otra vez 5 Richard y 5 David? ¿a dónde? si no quieren trabajar ¿no quieren trabajar? y tenemos talento tenemos talento Luis Mal es una máquina ese muchacho es una máquina Richard Ortega Jr que está fuera del país otra máquina Miguelito está fuera del país pero eso están trabajando porque están fuera de aquí esos eso van a hacer baquebolistas porque están fuera de aquí ¿dónde está el apoyo que le ofrece la estructura principal que es el gobierno dominicano a esos programas de trabajo? no hay ninguna Junior Ortiz que es un gran jugador uno de mis favoritos por su educación sobre todo que es de mi barrio Santa Ana todas las condiciones del mundo un tipo con 6'4 6'5 con buen tiro de fuera del perímetro sabe dirigir a la pelota pero tiene que irse a trabajar a las 2 de la tarde tiene que ir a trabajar en la mañana porque si no trabaja cómo come su familia y cómo él se puede mantener y tiene que ver un torneo superior que no se sabe si se va a hacer o si se va a hacer o yo qué para poder jugar porque en su categoría ya no hay donde jugar por eso necesitamos un programa de trabajo que a esos jugadores le ofrezca la oportunidad de tener un escenario donde ellos practicar a un alto nivel no jugando 21 en la cancha que ellos en la otra eso no es que ellos reciban de acuerdo a su rendimiento un incentivo económico para que ellos no tengan que irse a trabajar en banitería ni a pegar blog ni para una oficina ni para una tienda para que no se desconecten de su trabajo de baloncesto mientras estén en el tiempo que se puede sacar provecho entre los 15 16 17 hasta los 22 23 años ofrecerle algo a esos muchachos que le garantice la tranquilidad por lo menos básica pero y cuáles no es que no hay entonces después hacemos la pregunta ¿dónde está el otro Richard Ortega? te puedo decir que es su hijo ¿dónde está el otro David Díaz? no sé dónde está ¿dónde está el otro Anderson? no sé dónde está ¿y dónde está nadie? yo no sé dónde está nadie que tenemos buenos jugadores sí dentro de lo que tenemos tenemos buenos yo puedo decirte que por ejemplo aparte de ese niño que te mencioné Diblea Gramonte ha manejado su etapa ha sido élite en su etapa de hecho es el único representante local que juega con los indios pero está Rainer Tabárez también que es un buen jugador tal vez hemos dejado de verlo porque está estudiando ellos que está ahí a ese nivel tú te pones a mirar los eventos de cada municipio y tú sabes quién es que mata esos torneos es Jesús López lo explota lo agarra y explota esos torneos Jesús López entonces al final tenemos material pero no tenemos el material al otro nivel es que de ahí ellos puedan saltar a ese nivel y eso se logra con el talento que ellos tienen con el trabajo que se pueda realizar en una cancha continuo un programa de trabajo pero te digo nadie quiere meter manos nadie quiere coger lucha así que hemos terminado pero vamos a despedirnos ¿qué te parece? sí darle la gracia y una como siempre a nuestros amigos televidentes y también a los que nos sintonizan a través de YouTube y bueno invitarles a que el próximo lunes conecten nuevamente con nosotros aquí en Fiebre Deportivo mire esta noticia que Michael Jordan reconoció este jueves en el programa Good Morning America que la temporada 97-98 fue la más difícil pero se lo sabe todo el mundo que es lo que yo lo he hablado vámonos señores volveremos aquí el lunes el lunes si Dios lo permite y hoy el presidente de la república va a hablar vamos a ver si él aprieta un poquito el tema del toque de queda y las consecuencias porque el promedio de presos después de las 5 de la tarde es de 1050 diarios en 31 días 1050 presos todos los días porque no escuchan porque no entienden que a las 5 ya no se puede salir no entienden increíble eso vamos a cuidar nuestra familia quédate en casa cuida tu familia y a los demás desde tu casa no salgas por favor quédate en tu casa el coronavirus lo detienes tú quédate en casa lo correcto es desobedecer por favor quédate en casa hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país quiero apelar a tu sentido común por tu bien por el mío y por el de los nuestros vamos a quedarnos en casita Dios te bendiga atención país cuidemos nuestra familia quédate en casa cuida a los tuyos quedándote en casa nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia a tus seres queridos por eso al igual que mis compañeros mi recomendación es que te quedes en la casa que te quedes en la casa